Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Hijos del Verbo Amar de Pablo López En lo personal, una canción muy, muy, muy bonita Antes que nada los quiero invitar al grupo de WhatsApp Voy a estar dejando el link aquí abajo Y vamos a comenzar con la introducción Que esta introducción la vamos a hacer a mediación de la canción Y al final de la canción, ¿ok? Con un pequeño arpegio que acabé de hacer ahorita Realmente en la mano izquierda vamos a hacer tres acordes Vamos a hacer lo que viene siendo Sol sostenido menor invertido Y que es una inversión Por ejemplo, aquí está el acorde natural de Sol sostenido menor Entonces, esta nota de Sol sostenido Si la subo aquí arriba Viene siendo la primera inversión ¿Ok? Y después subo este Si acá Y esta viene, esa es la segunda inversión de este acorde Y así Aquí otra vez normal Inversión 1 Inversión 2, ¿ok? Estas son las inversiones El acorde sigue siendo el mismo Pero nada más que está Tocado de otra forma Entonces, vamos a iniciar aquí Sol sostenido menor Pasamos a Mi mayor Ahora nos pasamos a un Do sostenido mayor Y ahí nos quedamos unos tiempos Y regresamos ¿Ok? Entonces, en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente Ok, vamos a partir de estas dos notas octaviadas Sol sostenido Sol sostenido Y después Tan, tan, tan Tan Y descendemos Tan, tan, tan ¿Ok? Tan Tan Si La sostenido Y Sol sostenido ¿Ok? Entonces, con ambas manos sería así Y regresamos Ok, y iniciamos con el verso Dos animales Del verbo salvaje De abrazo mortal Y brillante Y maldito linaje Ahí básicamente Vamos a hacer Sol menor Dos animales Del verbo salvaje Fa sostenido mayor ¿Ok? De abrazo mortal Sol sostenido menor Y de brillante Y maldito Ahí nos mantenemos Y después Dos sostenido mayor Linaje Y ahora Este vendría siendo el precoro Este do mayor Lo vamos a convertir en menor Para entrar al precoro ¿Ok? Entonces Y maldito linaje Precoro Bajo la lluvia Van caminando De estar tan vivos De estar tan vivos Han renovado su piel Y en este mundo Envenenado Van engañando Al dios que allí De abrazo sus pies Ok En el precoro Como ya les había dicho Estamos en do mayor Lo convertimos en menor Bajo la lluvia Do sostenido menor Cambiamos a sol menor Sol sostenido menor ¿Ok? Invertido Van caminando Si mayor De estar tan vivos Fa sostenido mayor Han renovado Su piel Volvemos Y en este mundo Ok Sol sostenido menor Ya lo habíamos visto Envenenado Pasamos a mi mayor Si mayor Van engañando A dios que hay bajo Sus pies Ok Acabamos aquí En re sostenido mayor Entonces Ahí va otra vez El precoro Por si se perdieron Bajo la lluvia Van caminando De estar tan vivos Han renovado Su piel Y en este mundo Envenenado Van engañando A dios Cae bajo Sus pies Ok Ahí acabaría El precoro Y nos vamos Al coro Nadie les calla La boca Nadie conoce De sus heridas Maleta y rumbo Directo Al sol Han incendiado Han incendiado La ropa Han aprendido A bailar La vida Que no le roben Su libertad Son hijos Del verbo Amar Ok Básicamente En el coro Mi mayor Nadie les calla La boca Si mayor Fa sostenido mayor Nadie conoce De sus heridas Sol menor Ok Repetimos Maleta y rumbo Mi Ok Mi mayor Maleta y rumbo Directo Si mayor To al sol Ahí nos quedamos En fa sostenido mayor Ok Repetimos Han incendiado La ropa Han aprendido A bailar La vida Que no le roben Su li Aquí Vamos a pasarnos A dos sostenido mayor Su libertad Y después Son hijos Del verbo Terminamos En re sostenido mayor Amar Y hacemos La introducción Y ya después Se vuelve Más loco ritmo Carne Bendecida Por la tierra Larga vida Para los amantes Locos Grita en pecho Su canción De guerra Viva la revolución Y que viva El amor De los que Besan Desesperados Por si esta esla La luna Fuera la última vez Que sobre un libro Que sobre un libro De los pecados Jugaron a olvidar El miedo a perder Como amo esta parte Me gusta mucho esta parte Empezamos Carne bendecida Por la tierra Esto ya lo habíamos visto Sol sostenido menor Ok Carne bendecida Por la tierra Larga vida Los amantes Fa sostenido mayor Locos Regresamos Gritan Pecho Su canción De guerra Ok Viva la revolución Ok Aquí tocamos Re menor Re sostenido menor Viva la revolución Y aquí me gusta mucho Este cambio De acorde a la Y que vive el amor Aquí ya La mayor De los que besan Desesperados Sol menor Aquí tocamos Sol menor Pasamos así Por si esta luna Fa mayor Fuera la última vez Ok Fa sostenido mayor Fuera la última vez Do menor Do sostenido menor Que sobre un libro Sol sostenido menor De los pecados Mi mayor Jugar una vida Si mayor Ok Sin miedo a perder Volvemos a repetir El coro No hay ninguna diferencia Nadie les calla La boca Nadie conoce De sus heridas Maleta El rumbo directo al sol Han encendido la rupa Han aprendido a bailar la vida Que no le roben su libertad Son hijos del verbo Son hijos del verbo amar Y después entran unas trompetas Son hijos del verbo amar Do sostenido menor Do sostenido menor Sol menor Si mayor Fa sostenido mayor La mayor Sol sostenido menor Y después Hay un paro ahí Al final Hacemos esto A mi me suena así Ok Re sostenido mayor Ok Y volvemos al Al coro Con una pequeña variación Ahorita se las voy a enseñar Nadie les calla La boca Nadie conoce De sus heridas Maleta y rumbo Directo al sol Han encendido la rupa Han aprendido Bailar la vida Que no le roben su libertad Son hijos del verbo amar Ok En la parte donde dice Han aprendido a bailar la vida Vamos a hacer Han aprendido Aquí nada más esta variación Vamos a hacer Re sostenido mayor Con bajo en sol Han aprendido A bailar Sol sostenido menor La vida Que no le roben Su libertad Son hijos del verbo amar Y el final Ok Aquí Una pequeña variación Ok Subimos aquí A re sostenido Ok Entonces sería Y terminamos arpegiando Ok Y bueno Espero que les haya Servido de mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!